hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal bueno tenemos una final de copa apasionante entre barça atlético el domingo tendréis un resumen amplio de la final en cuanto acabe el partido vais a tener también un vídeo analizando la final pero vamos a ver cómo han llegado los dos equipos ya sabéis que este acuerdo que tenemos con la real federación española de fútbol nos permite hacer esto que vamos a hacer así han llegado los dos equipos vamos a ver este vídeo cómo ha llegado el barça a la final de copa si sabes de fútbol este es tu concurso santander fútbol quiz bueno pues vamos allá sin más no os he preparado un vídeo de todos los goles del barça que vamos a ver inmediatamente ya y ya digo que os invito a que os suscribáis a los canales de la real federación española de fútbol de youtube gracias por estas imágenes por supuesto estamos ya en el partido de 16 avos de final hasta ese momento no entró el barça lógicamente el partido en cornellá donde el barça la verdad que no lo pasó bien este es el gol de dembélé ya en la prórroga recuerdo que el barça había fallado dos penaltis en este partido el partido fue a la prórroga el cornellá que había eliminado el atlético de madrid y ahí está el gol de dembélé que marca el 1-0 para para el barça hizo un buen partido de embele yo creo que este partido empezó a ser un poco la recuperación de usman dembélé en el barça la verdad y este es el gol del 2-0 ya de pedri ahí se marcha pedri la pelota para para break white y marca break with el 2-0 definitivo con el que el barça acabó ganando 0-2 en cornellá al cornellá 16 avos de final vais a ver en esta en este vídeo como el barça lo ha pasado bastante mal en varias eliminatorias por ejemplo en esta tuvo que ir a la prórroga ante un equipo de segunda vez en la siguiente que fue ante el rayo vallecano equipo de segunda división también lo pasó bastante mal estamos en el estadio de vallecas en octavos de final de la copa ya digo que por supuesto que tendréis un vídeo con el resumen del partido el domingo por la mañana y tenemos a leo messi y también vais a tener un vídeo por supuesto nada más acabar el partido analizando lo que ha sido el partido balón para antoine griezmann y este es el gol del empate de leo messi estaba perdiendo 1-0 el barça había perdido habían empezado perdiendo 1-0 el barça pero aquí tenemos el gol del empate ya de antoine griezmann y al final el barça que tuvo que remontar en el tramo final de partido este gol de leo messi en un partido que lógicamente el rayo es un equipo que arriesga mucho y otra vez en la pelota de leo messi para la izquierda esa combinación habitual de messi jordi alba y el gol de frank y de jong que marcaba el definitivo 1-2 con el que el barça se metía en cuartos de final ahí está el gol de frank y de jong y el barça en cuartos de final el pase de messi balón para jordi alba y el gol de frank y de jong en cuartos de final el partido de cuartos de final iba a ser para el barça el más difícil todavía porque lo iba a pasar muy mal en granada aquí lo tenemos en el estadio de los cármenes granada 3 barcelona 5 pero este resultado muchos recordaréis el partido fue un partido épico para el barça que estaba perdiendo 2-0 hasta muy muy al final y el barça tuvo que remontar después de perder 2-0 tuvo que está viendo los goles del barça el pase de leo messi el pase atrás y el gol de antoine griezmann minuto 88 era el 2-1 un poquito de suerte y el toque de leo messi el balón para antoine griezmann el barça había sido muy superior había jugado bien muy bien incluso había dominado el partido con mucha realidad generando mucho peligro pero pero le estaba costando mucho al barça al final marcó antoine griezmann y en el último instante de partido cuando el barça estaba eliminado llegaría el gol del empate de jordi alba que lo vamos a ver aquí está leo messi otra vez que ha sido por supuesto decisivo en esta copa del rey el pase atrás y el pase de griezmann y el gol de jordi alba para el gol del empate que daba paso a la prórroga minuto 92 ahí está el pase de leo messi el toque de antoine griezmann y el gol de jordi alba minuto 92 en la prórroga iba a ser una prórroga épica épica amigos del mundo maldini y este es uno de los partidos del año para mí en el fútbol español este granada 3 barça 5 bueno en la prórroga ahí está el pase de leo messi el balón que le queda a jordi alba el centro de jordi alba y el gol de antoine griezmann para el 2-3 ahí está centra jordi alba gol de antoine griezmann empataría el granada de penalti llegaría incluso el 3-3 pero al final ahí está el pase y el remate de antoine griezmann pero al final el barça acabaría por imponerse con los goles que vamos a ver ya definitivamente en un partido de un desgaste tremendo este es el estaba en 3-3 este es el 3-4 el balón de leo messi la pelota de leo messi el despeje y el gol de frank y de jong para el 3-4 minuto 108 ahí está el disparo y el gol de frank y de jong y llegaría incluso el 3-5 con un golazo de jordi alba que también ha sido un jugador decisivo en esta en esta este caminar del del barça hasta la final de la copa del rey que veremos que disfrutaremos que ponemos aquí el resumen el mundo maldita en vuestro canal y el toque de messi balón de dembélé el pase de griezmann con el exterior y el golazo de jordi alba para el definitivo 3-5 gran gole de ahí está el toque de leo messi y al final antuan griezmann y el gol de jordi alba para el definitivo 3-5 del barça en granada el barça se metía en semifinales con una tremenda dificultad llegaría el sevilla vamos a ver los dos partidos esta vez si vamos a ver los goles del equipo rival del barça partido de ida sevilla 2 barça 0 con mateo de árbitro con o campos que no pudo jugar por lesión si jugaría la vuelta y luego sería decisivo como vamos a ver y en este partido en el sánchez pijuan el barça perdería 2-0 ahí está lopetegui y ronald koeman kundé que va a marcar el primero con esta jugada esta cabalgada de kundé estamos viendo goles que algunos recordaréis otros quizá no tanto porque ya ha pasado bastante tiempo varía está el gol de kundé que bien se marcha y era el 1-0 para el sevilla minuto 25 jules kundé que marcaba este 1-0 para el equipo sevillista está el toque de fernando y el gol de jules kundé ya digo que vais a ver también un vídeo igual que este con los goles del atlético de bilbao para llegar a la final de copa por supuesto igual que el barça y analizaremos en profundidad los lo que sea la final un vídeo nada más terminar con el análisis de la final y luego el viernes el domingo por la mañana ya con tiempo para montar el resumen como como se merece una final tendréis todas las imágenes de la final de copa ahí está el gol de kundé que era el 1-0 para para el barça y va a haber un posible penalti sobre jordi alba que fue bastante protestado lo vamos a ver ahí con suso ahí cae jordi alba el bar yendo hacia atrás al final bueno fue bastante polémica esta jugada como también lo sería alguna jugada del partido de vuelta por supuesto ahí está el penalti que pide el barça e inmediatamente después el barça estaba dominando el partido e inmediatamente después llegaría el 2-0 con una jugada de un ex del barça que vais a ver que no quiere cantar el gol que es iván rakitic ahí está la jugada sale muy bien raquete y el barça estaba volcado esto le podía pasar por supuesto el pase para iván rakitic de oliver torres y rakitic que marca así el 2-0 que ponía bueno una montaña en el partido de vuelta para para el barça y tira mal un tití la línea estuvo bastante mal en este partido recuerdo y el 2-0 de iván rakitic el barça lo había pasado bastante mal contra el cornella ganando en la prórroga lo había pasado mal contra el rayo porque iba perdiendo y remontó en el tramo final lo había pasado muy mal en granada donde estaba perdiendo 2-0 a falta de dos minutos y acabó ganando en la prórroga y lo pasó muy mal en sevilla con este 2-0 y llegaría el partido de vuelta donde también lo pasaría mal aunque hizo un gran partido el barça lo vamos a analizar un poco en profundidad también está el gol de iván rakitic amigos de mundo maldini y vamos al la verdad que es un lujo poder poner todas estas imágenes y vamos al partido de vuelta barça 3 sevilla 0 en un partido en el que el barça jugó muy bien hizo un gran partido metió atrás al sevilla desde el minuto 1 pero estuvo muy cerquita el sevilla bueno yo estuvo a un minuto de meterse en la final de copa el equipo de juren lopetegui este es leo messi y ojo a la jugada le va a caer la pelota ya usbán de embele el recorte de embele y con la derecha de embele va a clavar este derechazo gran gol de embele para hacer el 1-0 para el barça ahí están ahí se gira de embele y fijaos qué golazo que marca para el 1-0 en el barça ya de los tres centrales el barça que estaba mejorando mucho en su juego como han estaba encontrando el equipo lógicamente pero pero lo voy a pasar mal en este partido está el golazo de el disparo tremendo de usbán de embele para ese 1-0 y ya en la segunda parte del barça generó peligro generó ocasiones tuvo algunas claras pero ojo porque este contragolpe del sevilla esa brota la que le va a quedar allá en de siri en de siri que va a tocar para el penalti que le van a hacer a ocampos el penalti de mingueza sobre o campos que lógicamente se hubiera marcado este penalti hubiera dejado totalmente resuelta la semifinal para el sevilla penalti de mingueza que deja el pie para el penalti claro de mingueza sobre o campos ese que ha salido messi y el penalti que va a lanzar o campos momento decisivo en esta copa del rey penalti que va a parar ter stegen todavía necesita un gol más el barça para hacer forzar la prórroga y ese gol iba a llegar en el último instante del partido el barça ahora se ha salvado casi casi por los pelos ya lo estamos viendo en varias eliminatorias lo estamos viendo en este repaso ahí está leo messi primero vamos a ver esta jugada con la expulsión de fernando se queda con 10 en sevilla por segunda amarilla sobre fernando sobre la jugada sobre sobre trincao lógicamente como no había metido todo lo que tenía en ataque todo lo que tenía en ataque lo había metido ronald cooman y él la jugada con el balón que no cede a córner diego carlos el centro a ser de antoine grittman y pique que marcaba el 2-0 que da paso a la prórroga la locura era justo recuerdo antes de la de las elecciones en el barça y estaban los tres candidatos a presidente del barça en el palco viendo el partido juntos ahí está el remate de gerard pique que luego se lesionaría en el partido lo vamos a ver además y él era el 2-0 que daba paso a la prórroga no sale esa pelota centro de grittman y remate de gerard pique y vamos a ver dos cosas más la lesión de pique y lógicamente el 3-0 que dio paso al barça a la final en la lesión de pique y el gol de bret white está la locura de gerard pique este se va a ser el gol de bret white el 3-0 el centro de jordi alba ya digo decisivo en esta copa lo estamos viendo en este repaso y el remate de del danés bret white que metía el barça en la final con el 3-0 en la prórroga el base han necesitado dos prórrogas remontada ante el rayo los últimos minutos no perdón tres prórrogas no 23 prórrogas cornellá sevilla y y granada lo estamos viendo pero al final el barça está en la final y es el favorito lógicamente para ganar la final eso no cabe tampoco demasiada duda yo creo a estas alturas tengo que ser lo que pueda pasar y ojo aquí es la lesión de gerard pique ahí lesión de pique y el barça que se metió en la final esa final que disfrutaremos barça 3 sevilla 0 bastante enfadado lopetegui por algunas cosas que pasaron en el partido pero el barça está en la final de copa amigos de mundo maldini una final de copa que disfrutaremos que veremos aquí en mundo maldini por supuesto gracias por estar ahí vais a ver también el vídeo de athletic club un abrazo chao chao chao